A ciegas contra todo, sin mañana, y aquí estoy, solo yo. A veces salgo a caminar, cuando la noche se ha dormido, y pienso en el y soy feliz, imaginando el mundo, se apaga la ciudad, y dejo atrás la realidad. Solo yo, robando fantasías, y yo, romántica mentira. Sus besos, son ráfagas del viento, sus ojos, las estrellas, y la luna, su sonrisa. Va a llover, y todo está tan frío, ¿dónde estás? Reflejos en el río. Sus brazos, los árboles, se mueven, y sigo caminando junto a él y para siempre. Y ya sé que es solo una ilusión, es un sueño loco, una obsesión. Y aunque sé que nunca más vendrá, seguiré malgastando amor, y le amaré hasta que llegue el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!